A propósito de la preservación del medio ambiente, tenemos como invitado al Secretario de Ambiente del Departamento del Cesar, Andrés Arturo Fernández. Secretario, bienvenido a Cesar Desarrollo y Paz. ¿Cómo está? Buenas a todos los televidentes. Muy bien, periodista. En esta semana en la que celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿cuáles son los proyectos que se han adelantado en este gobierno en procura de conservar, mejorar y preservar el ecosistema en el Departamento del Cesar? Bueno, son diferentes proyectos que hemos venido manejando a través de la Secretaría de Ambiente en el gobierno de Franco Valle. Principalmente hemos tratado de mitigar las afectaciones ambientales producto del cambio climático en cada una de las ecoregiones estratégicas de nuestro departamento. Por tal razón, hemos invertido importantes recursos en la recuperación de los servicios ecosistémicos del Complejo Cenagoso de la Zapatosa, de la Sierra Nevada de Santa Marta, del Valle del Río Cesar, del Valle del Río Magdalena y, por supuesto, de la Serranía del Perijá, que es la despensa hídrica más importante que tenemos en nuestro departamento. Allí hemos desarrollado actividades de reforestación, actividades de educación ambiental, proyectos de sistemas agroforestales, de repoblamiento íptico e ideológico en cada uno de los cuerpos de agua y humedales de nuestro departamento, que nos han permitido hoy salvaguardar la integridad y, asimismo, la conservación de nuestros ecosistemas. El Día Mundial del Medio Ambiente tiene un tema específico este año. Se trata del cuidado del aire. ¿Cómo estamos en el departamento del Cesar en este tema y algunas recomendaciones que nos pueda dar para no contaminar el aire? Bueno, cada 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, pero la mayoría de los televidentes y de las personas se preguntan en qué consiste ese día. Resulta que esto es una fecha que estipuló la ONU Medio Ambiente. La ONU, como Organización de Naciones Unidas, ha venido impartiendo una serie de directrices y este año esa directriz es la lucha contra la contaminación del aire. El aire, que es uno de nuestros mayores recursos naturales que mayormente se ha afectado y del cual necesita el goce y el deleite de todos los ciudadanos y de todos los seres humanos que habitamos en este mundo, necesitamos respirar un aire puro y por eso la ONU Medio Ambiente está haciendo este llamado y a su vez impartido unas directrices invitando a todas las instituciones públicas, a las corporaciones privadas, al Estado, a todo el mundo, a toda la ciudadanía, a que nos unamos en torno a la preservación y conservación de nuestro recurso aire. ¿Qué tanta conciencia ambiental tienen los cesarenses y qué tipo de programas se han ejecutado para promover las buenas prácticas ambientales? Yo creo que ha sido un tema que ha cobrado mayor importancia cada día más, sobre todo que hoy la ciudadanía no es la misma de hace 20 años. Hace 20 años la gente era muy indiferente ante los problemas ambientales. Es más, muchas personas se enfermaban y no sabían sus causas. Hoy tenemos claro que si no cuidamos nuestras fuentes hídricas se nos va a acabar el agua, que si desde nuestros hogares no contribuimos hacia bañarnos en un menor tiempo, hacia cepillarnos y no utilizar tanta agua, hacia no lavar los carros en sitios que no han sido autorizados, yo creo que cada día esta importancia va a cobrar mucho más fuerza y vamos a tener la oportunidad de poder conseguir ambientes sanos y sostenibles alrededor de nuestro país y de todo el mundo. Secretario, el Departamento del Cesar es rico en fuentes hídricas. El Humedal María Camila, por ejemplo, es uno de ellos. Y conocemos que el gobierno departamental tiene un proyecto direccionado a su recuperación. ¿Cómo avanza y cuál es el impacto que va a generar en el medio ambiente? Este año nos venimos con unos proyectos y unas inversiones muy importantes para el Humedal María Camila, que es uno de los espejos de agua más importantes dentro del casco urbano de Valladupar y que a su vez hace las veces pulmón ambiental dentro del municipio de Valladupar, pero asimismo vamos a dirigir importantes recursos de un proyecto que ya estamos a puertas de iniciarlos en los humedales del centro y sur del Departamento del Cesar. Asimismo vamos a hacer repoblamiento íptico, vamos a establecer unos sistemas agroforestales alrededor de nuestro departamento y de unos municipios en los cuales de pronto nuestra inversión ha sido escasa hasta los últimos tiempos. Hacia allá vamos a dirigir esos recursos, hacia nuestros ecosistemas, para recobrar la prestación de los servicios ecosistémicos que hoy prestan y que de pronto necesitan de una mayor compensación en torno a todas las afectaciones ambientales que han suscitado en los últimos tiempos. Secretario de Ambiente del Departamento del Cesar, Andrés Arturo Fernández, muchísimas gracias por estar en Cesar Desarrollo y Paz. Gracias a ti y a todos los televidentes.